Leche Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés con Profesor Logan. Lección 4 Hola, soy el Profesor Logan. Bienvenidos en mi aula. Estoy aquí para les presentar el cuarto video de nuestro curso, Aprenda a hablar y pensar en inglés. Este curso fue hecho para ayudar no solo a aprender a hablar en inglés, pero como indica su nombre, también poder pensar en el inglés desde el comienzo. Muchos dicen que para poder pensar en el inglés tiene que ya saber hablarlo bien primero. Pero la mi experiencia y estudios muestran que no es así, que realmente puedo comenzar a pensar en el inglés desde el comienzo. Bueno, esta cuarta lección va a continuar construir sobre la base que hemos hecho con los primeros videos. Vamos a practicar usar palabras interrogativas para poder formar y responder algunas preguntas comunes. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. Preguntas En la primera lección, hemos aprendido dos palabras interrogativas, what y where. En esta lección, vamos a aprender a usar estas palabras y otras para hacer múltiples preguntas. Hemos aprendido a preguntar, what's your name? Podemos formar otras preguntas al simplemente añadir una palabra a la frase. Escuche y repite los siguientes ejemplos. What's your first name? Abajo hay otras preguntas importantes parecidas. Escuche y repite. What's your phone number? What's your address? What's your email address? What's your email address? Es simple responder a estas preguntas. Escuche y repite los siguientes ejemplos. What's your first name? What's your first name? My first name is John. What's your phone number? My phone number is... What's your email address? My email address is which or what. Which y what tienen el mismo significado. Ambas palabras vienen traducidas en el español cual, cuáles o qué. Sin embargo, se usa which y what en diferentes contextos. Pudiera parecer difícil, pero es muy fácil saber cuándo usar which y cuándo usar what en las preguntas. Basta recordar que en las preguntas se usa which cuando se está comparando y se puede escoger entre dos o más cosas. En las otras circunstancias se usa what. Por ejemplo, digamos que está en un restaurante y el camarero pregunta qué quiere comer. What do you want to eat? Él usa what porque está preguntando una pregunta general. No está comparando nada. Pero digamos que pide pizza. El camarero pregunta, Which pizza do you want? Él usa which porque está comparando varios sabores y puede escoger entre ellos. Al seguir, son algunas preguntas simples que usan which. No se preocupe si no entiende todas las palabras. Por ahora, aprende la frase y en otra lección examinaremos el resto. Escucha y repite. Which one? Which is better? Which do you want? En la primera lección hemos aprendido a preguntar Where are you from? Podemos formar otra pregunta al simplemente quitar la palabra from. Where are you? Funciona también con los otros pronombres. Escucha y repite. Where am I? Where is he, she, it? Where are they? We, you. Las palabras a seguir están muy parecidos con sus traducciones en español. Cada una de estas palabras podemos usar al final de la frase. Where is the? Al practicar vocabulario, no olvidar la importancia de usar la imaginación. Con las siguientes frases puede imaginar que estás perdido en una ciudad de los Estados Unidos. Imagina acercando a un americano y preguntando Where is the? Escucha, imagina y repite. Where is the hotel? Park. Museum. Hospital. Airport. University. Restaurant. Club. La gramática para responder a estas preguntas es fácil, pero necesita más vocabulario para poder responder bien. En una futura lección vamos a practicar dar direcciones. Por ahora basta entender la forma de responder. Puede responder con la siguiente forma. The. Is. Por ejemplo. Where is the hotel? The hotel is. Y continúa la frase explicando dónde está el hotel. Si no sabes responder una pregunta puedes decir I don't know. Esto concluye con nuestra cuarta lección. Continúa practicar y mezclar las palabras que hemos aprendido. Y va a ver cómo es fácil pensar en inglés. La próxima lección continuará a construir sobre lo que has aprendido hasta ahora. Nos puedes encontrar en YouTube o en nuestro sitio. www.legelanguages.com Baje el curso completo y los apuntes en PDF a www.legelanguages.com www.legelanguages.com Imagina la serie. La siguiente lección ante el 200 y huella es la púr Montenante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.